Bueno, ante todo, un gran saludo María y gracias por esta ocasión. Efectivamente, la situación de Venezuela sigue preocupando no solo a los venezolanos, sino ya al mundo entero. Desde un punto de vista macroeconómico, vale la pena destacar que nuevamente se prevé una caída del Producto Interno Nacional del 10%. Pero esto no es un solo año, sino que esto lo llevamos padeciendo por 3, 4 años. Es decir, estamos hablando de un acumulado en la caída del producto que supera el 30%, que solamente para ponerlo en contexto es superior a la caída que vivieran los Estados Unidos durante el crack del 29. Entonces, es una forma de darnos cuenta del deterioro económico en el cual está asumida la población venezolana. Súmale a esa caída del producto una tasa inflacionaria que siente que este año los indicadores oscilan en indicar que será entre el 800 y el 1.200%. El mejor de los números es de por sí catastrófico, el otro terrorífico. Entonces, la población realmente está viviendo situaciones muy difíciles. Pero sigamos con algunas variables macroeconómicas para luego entrar en ese impacto social de la economía. Recientemente tuvimos finalmente el reporte de PDVSA de sus estados financieros. Y observamos que nada más entre el 2015 y el 2006, sus ingresos brutos cayeron en más de un 33%. Sus ingresos netos cayeron en un 88% y su producción, la producción petrolera, en un 10%. Recordemos además que PDVSA tiene pagos importantes de deuda que completar ahorita en octubre del 2017, momento en el cual se complicarán las cuentas nacionales porque habrá que escoger entre cumplir el pago de deuda y cumplir con algunas importaciones que requiere la población venezolana. Y la tradición ha sido que los venezolanos hemos sido los que hemos padecido y que es la deuda la que se cancela. Deuda que ya todos los países están visualizando cuáles son los colaterales que se tienen. Y todos sabemos que es CITGO. Y CITGO, si bien está valorada en alrededor de unos 10 billones de dólares, ya sabemos que un 49% está colateralizando unas inversiones de Rosneft y el otro fue colateralizando, para ponerlo más sencillo, unas emisiones de bono que se hicieron y que vencen en el 2021. Entonces, como estás viendo, toda la situación es muy compleja. Las reservas están en unos 10 mil millones de dólares, como indica el Banco Central de Venezuela, pero de esa cantidad líquido serán alrededor de 2, 2.5 billones. Entonces, ya no le quedan muchos márgenes de maniobra, no hay mercados que quieran prestarle a Venezuela. Y además, con las dinámicas políticas que ya evidentemente evidencian su carácter autoritario, totalitario, que ya los países han definido como dictadura a nivel internacional, pues definitivamente eso le hará más difícil conseguir fondos de financiamiento. Porque estos números, aunque se ven muy arriba y son muy genéricos, tienen un impacto directo en la población. La primera es la que mencioné anteriormente, la inflación. Pero paralelamente, el hecho de que las cadenas productivas en el país se hayan desmantelado, conseguir puestos de trabajo bien remunerados, dignamente respaldados por una seguridad social, en fin, cosas por el estilo, eso ya quedó en el olvido para el venezolano. Lo que hoy en día la ciudadanía intenta es simplemente sobrevivir. La escasez es importante, sobre todo hoy en día en el tema de las medicinas. Y en el caso de los alimentos, ha bajado un poco el nivel de escasez, pero los precios están por las nubes. Entonces, cuando no hay escasez, hay hiperinflación. Y si esto ya te parece complejo, hay otro problema que estamos padeciendo los ciudadanos venezolanos, y es otra escasez, la escasez de billetes, de unidades para el pago, que hace que la realidad de los bancos sea sumamente incómoda, porque tienen que poner límites para extracción de liquidez. Y entonces tú ves colas de personas sacando cheques dentro de las oficinas carias, colas en los cajeros automáticos, y eso todos los días, dados los límites, que son cantidades ínfimas. El cono monetario es prácticamente una ridiculez. El billete de mayor denominación, que prácticamente no se observa en el mercado, que son 20.000 bolívares, pues eso se da a tasa libre un dólar y algo. Entonces te imaginarás lo que eso significa a la hora de ir a pagar. Entonces te estoy poniendo un conjunto de variables económicas a las que hay que sumarle también una importante inseguridad. Porque si la situación económica es grave, la inseguridad, el hecho de que tú salgas a la calle, no sepas que tu vida no corre peligro, o que la dinámica política no hará que tu personalidad, tu persona, o tu expresión de ideas pueda ser mal vista y termine en un juicio apresado y quizás incluso juzgado por un tribunal militar, inclusive siendo civil. Entonces todo esto tiene a la población sumamente preocupada, muy alterada, ansiosa. Muchos de nuestros jóvenes están yendo al exterior a buscar un mejor futuro porque no lo pueden hacer dentro del país. Pero hay otros que de igual manera dignamente han decidido quedarse y dar la pelea y luchar por un país que les pertenece y que lamentablemente quienes hoy en día detentan el poder han cooptado, controlado y manipulado. Bueno, digamos que el mes de julio vivió dos momentos muy particulares. El primero fue el 16 de julio, donde la ciudadanía se organizó y logró manifestar abiertamente tres elementos que no estaban de acuerdo con la constituyente, que exigía de los militares el respeto de la constitución y de los poderes constituidos, como la Asamblea Nacional, y que exigía de la renovación de los poderes lo antes posible. Lamentablemente el 30J se dio el evento de la constituyente. Esto ha sido definido por todos los juristas como inconstitucional en su convocatoria. Luego en su proceso fue fraudulento, según señalan las mismas empresas que hicieron la contabilización de los datos, pero además en su ejecución y en su, digamos, en su actuar, ha sido altamente vengativa y controladora. Y lo primero que ha señalado en este fin de semana, la semana pasada, el viernes, fue la eliminación de la Asamblea Nacional, que definitivamente es el representante del pueblo, votada por toda la población, etc. La legítima. Entonces, esa situación política es sumamente grave, donde quien detenta el poder se ha, digamos, inventado este cuerpo, digamos que es una extensión de sí mismo, pero para simular un poder alterno que legitima sus acciones. Volvemos a lo mismo que hemos tenido durante todos estos años, que es un poder ejecutivo que controla todas las ramas del poder nacional, eliminando los contrapesos naturales que debe tener una república y lo que llamamos el fin del Estado de Derecho. Esto es lo que se continúa en este momento con la clara declaratoria del esquema comunal, que no es más que un esquema comunista, pero supongo que el comunal es para no decirle comunista porque es del siglo XXI, pero a la hora de la verdad es lo mismo desde un punto de vista económico y con la misma impronta totalitaria que conoció la Unión Soviética y los países del orbe oriental y que tanto padecieron y que afortunadamente vimos implosionar y caer en la década de los 90, pero que resurge en nuestro continente con el denominado socialismo del siglo XXI. Sí, efectivamente las grietas en lo que llamamos el oficialismo se han ido incrementando. Primero fue un grupo llamado Marea Socialista y así sucesivamente fueron varios grupos. Y quizás desde marzo de este año un grupo que acompaña a la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, que además representó la ruptura de uno de los cinco poderes, razón por la cual esta asamblea la ha destituido, ha puesto a alguien en su lugar. La fiscal ha sido firme en sus denuncias, inclusive huyó del país. Entiendo que llegó a Aruba en una lancha por las noticias, por la prensa hemos sabido eso, luego fue a Colombia y pareciera que de Colombia se dirige a los Estados Unidos y ella ha señalado que tiene pruebas en sus manos de los vínculos de corrupción del régimen, inclusive con este escándalo regional que ha sido el asociado a la empresa Odebrecht. Dentro de este elemento de rupturas del oficialismo, también debemos señalar la presencia importante que ha tenido el entorno internacional apoyando las iniciativas democráticas venezolanas. Hoy en día, más de 40 países, prácticamente todos los de la región, salvo Nicaragua y Bolivia, y a nivel internacional de países de alta relevancia como Rusia, que no nos apoya ni Irán efectivamente, pero el resto de los países europeos y de la región han dado más que suficientes muestras de apoyo a las iniciativas democráticas. Inclusive la Asamblea ha tenido algunas sesiones en las que ha tenido la presencia del cuerpo diplomático en el país apoyando sus acciones. Entonces, desde ese punto de vista, debo señalar que el entorno internacional ya está claramente consciente de lo que pasa en Venezuela, cosa que no pasaba años atrás, debo decirlo con toda honestidad, y esperamos que ese apoyo siga influyendo, hará que el deslinde de sectores cada vez sea mayor, aunque debo decir que ya la población venezolana es muy poco lo que apoya al régimen, simplemente siguen asidos al poder y lo controlan, y bueno, y que nos permita salir de esto. No voy a decir que es un proceso fácil, ni va a ser instantáneo, pero mientras mayor sea el cerco, pues más fácil podrá ser el cambio. Mira, la presión de calle ha bajado, no es la misma que tú podías haber observado en junio, por ejemplo, o a comienzos de junio y julio, que era diario, etcétera, pero lo que sí existe es un rechazo social absoluto a este tema de la constituyente. Realmente basta conversar con cualquier persona en la calle y el rechazo es total, pero obviamente hay dinámicas que tienen que modificarse al haberse, digamos, realizado el proceso, pues las dinámicas deben ser otras. Y han habido estrategias diversas por parte de los sectores y actores políticos, no siempre acompañadas de toda la población, pero definitivamente son aristas, estrategias todas válidas que hay que seguir intentando para, por diferentes esquemas, ir logrando el cambio que se desea. Obviamente todos queremos que sea con el menor costo posible, sobre todo de vidas humanas y a la brevedad posible. No lo vemos tan instantáneo, pero hay muchas cosas que uno no prevía tan solo hace un año y hoy en día las tenemos consolidadas y creo que estamos definitiva más cerca de un cambio definitivo.